hola hola mi gente bella miren les voy a mostrar dos estapelias bien bonitas esta es una es de flor bien grande mire qué belleza estas lo que tienen es que tienen un olor medio feo pero son que atrapan mosca por eso atraen mucho la mosca porque tienen un mal olor pero no dejan de ser bonita y miren esta es otra miren qué belleza miren qué hermosa miren